Dos sonetos de Pedro Bonifacio Palacios Almafuerte Avanti Si te postran diez veces, te levantas. Otras diez, otras cien, otras quinientas. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco, por ley, han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal para ser fuerte. Nada más necesita la criatura, y en cualquier infeliz se me figura que semellan las garras de la suerte. Todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de su muerte. Pío Avanti No te des por vencido, ni a un vencido. No te sientas esclavo, ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo, y arremete feroz. Ya malherido, ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza, alma fuerte.